DJ Day Que calla, que llora, que ama, que sabe sufrir El indio aquel que mi madre amó porque sabe que es un hombre fiel Gracias a Dios que es mi padre y que yo he heredado ser indio como él Entre espinadas de nopales crecieron mis padres y ahí nací yo Y entre la tierra mi padre soñaba con darme una vida mejor Ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó No ambiciono tampoco riqueza, la sangre de indio que traigo es mejor La piel de bronce que tengo es herencia de mi padre Y este corazón que siento este me lo dio mi madre Los dos me dieron la vida, los dos me dieron su sangre Y gracias a Dios que me hicieron un indio como mi padre Mis hermanos también llevan la sangre de indio como llevo yo Sangre que pintó la tierra, la tierra que mi padre tanto labró Dejo mi padre la sierra, mi madre llorando tras el camino Dejaban todo por darme lo que ya más tarde la vida me dio Ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó No ambiciono tampoco riqueza, la sangre de indio que traigo es mejor Uuuh, uuuh, uuuh... ... Uuuh, 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 uuuh